río chucapi en la provincia de napo este es el segundo vídeo que hago sobre este río vean esta parte espero que escuchen el sonido del agua el agua es absolutamente cristalina voy a meterme un poquito completamente cristalina piedras la naturaleza en ecuador es maravilloso el bosque amazónico esta localidad san francisco de chucapi pertenece a la provincia de napo como Buddy представo de que está en el bosque